y pasamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados un cielo completamente despejado no hay pronóstico de lluvia irrelevante hasta el momento la humedad en el ambiente de 13 por ciento y ya en el transcurso de la noche un ligero descenso en la temperatura pero el ambiente va a continuar agradable oscilando el termómetro de los 19 a los 20 grados centígrados y la humedad en un 28 por ciento para el día de mañana miércoles mitad de semana va a continuar predominando un cielo completamente despejado sin pronóstico de lluvia la temperatura máxima alcanzando los 22 grados centígrados con mínima de 10 a 11 grados celsius para el día jueves la temperatura por la tarde llegando hasta 27 grados centígrados con una mínima de 12 a 13 grados celsius también para el día viernes ambiente fresco en el transcurso de la mañana y también por la noche esto debido al sistema frontal número 38 de la temporada que ya se está desplazando por el noreste del territorio nacional para el día viernes temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados un cielo medio nublado pero hasta el momento no hay pronóstico de lluvia y estas mismas condiciones para el día sábado la temperatura por la tarde alcanzando los 31 grados centígrados con mínima de 12 a 13 grados celsius domingo cielo totalmente soleado la temperatura por la tarde superando los 30 grados centígrados que se eleva la sensación térmica se pueden sentir unos 34 a 35 grados celsius y en el transcurso de la mañana el termómetro oscilando de los 14 a los 15 grados centígrados temperaturas y condiciones para la república mexicana y para tijuana la máxima alcanzando los 26 grados un cielo completamente despejado con mínima de 10 grados centígrados para chihuahua ambiente bastante fresco para esta noche de martes oscilando el termómetro de los 5 a los 6 grados celsius por la tarde llegando hasta los 19 a 20 grados en mazatlán para guadalajara cielo totalmente despejado también para acapulco para el municipio de celaya las temperaturas por la tarde de 25 a 29 grados centígrados allá para veracruz para tuxtla gutiérrez predominando un cielo soleado la temperatura por la tarde de 33 a 34 con mínima de 21 a 22 grados centígrados y medio nublado para mérida y también para cancún las temperaturas por la tarde de 26 a 30 grados con mínimas de 23 a 25 grados centígrados y va a continuar el calorcito para tamaulipas allá para reinos a la temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados como mínima 18 en torrión cielo medio nublado con temperatura máxima de 22 mínima de 9 grados centígrados y ya por último le comento que para el territorio tejano para el paso ambiente fresco para esta jornada se estima que la temperatura máxima solamente está llegando hasta 11 grados centígrados con mínima de un solo dígito 7 grados y para McAllen la temperatura por la tarde alcanzando 31 grados centígrados ambiente caluroso con mínima de 18 a 20 grados celsius hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes